El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es Padre María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amigos queridos Estoy muy gozoso de encontrarme en medio de ustedes Me parece que ese título, ese lema que ustedes han recibido de Dios Es muy significativo Jesús salva mi familia Y fíjate que ese título lo podemos leer de dos maneras Lo podemos mirar como un hecho Jesús es el que salva mi familia Este es un hecho Pero también lo podemos mirar como una súplica Jesús salva mi familia Hay esa hermosa ambigüedad en el título Que por una parte está declarando algo que es verdad Es Jesús el que salva mi familia Y por otra parte nos está enseñando a orar Jesús salvamos Jesús salva nuestra familia La salvación El salvar una familia Tiene muchos pasos Muchos pasos Necesitamos aprender a escucharnos Necesitamos aprender a dialogar Necesitamos aprender a tolerarnos Porque somos distintos Todo eso que necesitamos aprender Toma tiempo Y yo no voy a hablar aquí De todos los pasos Yo solo me voy a referir A un aspecto Que sin duda es muy importante El perdón Porque hay una cosa que es cierta Y es que los seres humanos Siempre decepcionamos Y siempre padecemos decepciones El ser humano Decepciona ¿Qué es una decepción? Es una sensación desagradable Yo esperaba más Y recibí menos A veces la diferencia Entre lo que yo esperaba Y lo que ha llegado a mi vida Es tan grande Que uno siente que se rompe por dentro Por ejemplo Cuando una persona Tiene la terrible experiencia De la infidelidad de su pareja Yo esperaba Que iba a haber fidelidad Yo esperaba Que iba a haber respeto Pero lo que me he encontrado Es traición Y mentira Hay una diferencia Demasiado grande Y esa diferencia Causa dolor Esa diferencia Causa decepción Yo quiero destacar La frase que ya dije Todos los seres humanos Decepcionan Nos decepcionamos No solamente de la familia De la pareja A veces los papás Se decepcionan De sus hijos A veces los hijos Se decepcionan De los papás Y no solamente eso Nos decepcionamos De las instituciones Así encontramos Por ejemplo Que hay personas De las que nosotros Esperaríamos más Instituciones De las que esperaríamos más Por ejemplo Fui a que me atendieran En un hospital Me atendieron muy mal Entonces estoy decepcionado Ahí me decepcioné Del hospital Nos decepcionamos De la iglesia Los sacerdotes Somos seres humanos Y a veces nos pasa eso Oh yo esperaba Más de ese padre Y resulta que Viene con lo que me encontré Me ha decepcionado Me ha decepcionado El sacerdote Me ha decepcionado La iglesia Nos decepcionan Nuestros cantantes Nuestros políticos Nuestros científicos Nuestros literatos Y nosotros mismos Si vamos a ser honestos Hemos decepcionado También a otras personas Como hijos Como esposos Como padres Como madres Hemos No hemos dado La talla Esa Incapacidad Del ser humano En un primer momento Produce Por supuesto Tristeza Yo no quería Que mi papá Fuera Como fue Yo no quería Que mi papá Me tratara Como me trató Yo no quería Que mi esposa Actuara Como actuó Yo necesitaba Una voz De apoyo No la encontré Esa es una tristeza Pero aquí viene La primera Gran noticia De esta tarde Esa tristeza Se puede Transformar No se transforma De una manera Mágica No se transforma De una manera Automática Pero si se puede Transformar Te voy a dar Un ejemplo Primero un poco Lejano Y luego vamos Entrando En nuestros temas De familias Vamos a suponer Este caso Que un niño Que un hijo Este enfermo No es algo agradable Es por lo menos Una incomodidad Y a menudo Es motivo De preocupación O incluso Motivo De angustia Eso no es bueno No es agradable Pero quizás Recordamos Porque también Fuimos niños Quizás recordamos Que en esos momentos De enfermedad Fue donde Más experimentamos El cariño Y el cuidado De algunas personas En la casa Por ejemplo La mamá Tal vez Cuando estábamos Débiles Adoloridos Maltratados Por la enfermedad Tuvimos Tuvimos una experiencia Hermosa La experiencia Del amor Que cuida Del amor Que sana De ese modo Una experiencia Negativa La enfermedad Se convierte En una experiencia Positiva Tengo Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo Agradecido De mi madre Porque yo Que fui muy enfermo De niño Muchas veces La vi desvelarse Por mi Y cuidarme Entonces Eso que era Negativo Se convierte En una experiencia Positiva Miremos otro ejemplo Tomado De mi propia Casa Mi papá Trabajó Muchos años Con una entidad Del gobierno Colombiano Un día Por asuntos De política Mi padre Fue despedido Prácticamente Sin aviso Es decir Él de repente Se encontró Con que La única fuente De ingresos Que había En mi hogar Se acababa Su trabajo Ya no Iba más Esa es una Pésima noticia Uno de los Momentos Bajos Una de las Decepciones Más fuertes También de mi papá Pues en este caso Con el gobierno De este país Pero sucedió Algo Cuando eso pasó Una persona Mi madre Tuvo El don Y tuvo La sabiduría De ofrecerte Un apoyo Inmediato Y total A mi papá La primera frase Que dijo mi madre Fue algo como esto En lugares Más oscuros Nos ha cogido La noche De esto También vamos A salir Cuando mi papá Escuchó esa frase Cuando mi papá Sintió Que En el momento Más bajo De su vida Cuando él Estaba Roto Cuando él Estaba Quebrado Por dentro En ese momento Tuvo la palabra De mamá Él se sintió Tan amado Que jamás Olvidó eso Eso quedó Grabado En su corazón Siendo Pareja Ellos se han Expresado Se expresaron De muchas De muchas De muchas Las parejas Se expresan Su amor Con palabras Con detalles Y por supuesto Si son Esposos Pues expresan Su amor Con sus cuerpos También Pero de todas Las expresiones De amor Que mi padre Recibió Esa expresión Que en el momento Bajo Mi mamá Supo estar ahí Y supo dar Apoyo Y supo dar Amor Eso le quedó Tan grabado A mi papá Que él Se sintió El hombre Más amado Del mundo Porque cuanto Cuando más Necesitaba Apoyo Le llegó Esto quiere decir Que ese momento Malo Se convirtió En un momento Bueno Vamos con el tercer Ejemplo El primer Ejemplo Era el del Niño Enfermo El segundo Ejemplo Es el del Papá Que se quedó Sin su empleo Vamos con el Tercer Ejemplo A veces Pasa Que las Parejas Tienen Sus dificultades Y a veces Pasa Que las Parejas Tienen Peleas Y hay Agresividad Y hay Violencia Por lo menos Violencia En algunos Casos Da vergüenza Decirlo Violencia Física Pues Eso no es Bueno Esa no es Una buena Noticia Eso Por supuesto Que quiere Lastima Destruye Pero Sucede A veces Que a través De un Camino De madurez Y a través De un Camino De amor Y de Reconciliación Lojan Superar La crisis Y yo Me he Encontrado Con varias Parejas Que después De superar Una horrible Crisis Dicen Ahora Nos queremos Más Hemos Pasado Por un Desierto Espartoso Hemos Pasado Por una Época Horrible Incluso Se da El caso De parejas Que se han Separado Y logran Superar Esa terrible Herida Porque en el fondo Una separación Que está Indicando Yo no te Quiero En mi vida Y ese Lenguaje Es un lenguaje Que lastima Las fibras Más Delicadas Del corazón Pero Dios es tan Grande Que Aún en este Caso A veces Se lo va a Superar Y de hecho Eso es parte Del carisma Que Dios Le ha dado A esta Comunidad Que hermoso Cuando pasa La crisis Que hermoso Cuando pasa La dificultad Y después De que ha Terminado Pueden mirarse Y pueden Decir Ahora Nos amamos Más ¿Por qué Sucede esto? ¿Por qué Sucede Que después De pasar Una crisis Las parejas Llegan a Quererse Más? ¿Por qué Pasa esto? Sucede Por una Razón Porque Cuando Todo Ha ido Muy bien Y cuando La relación Es como El dulce Navegar En un lago Tranquilo En ese Momento ¿Qué puede Sentir Por ejemplo El hombre? Puede Sentir Bueno ¿Ella Ella me Quiere Porque Yo Me Lo merezco Al fin Y al cabo Soy un Hombre De éxito Soy una Persona Inteligente Soy Atento Con ella Él Él puede Pensar Eso Pero Cuando Se ha Pasado Por una Crise Realmente Dura Lo que Siente La gente Es Quizás Yo no Merezco Ser Amado Porque Eso es Lo más Duro De una Separación Lo más Duro Es sentir No Di La Medida No Merezco Ser Amado Parece Que No Merezco Amado Parece Que No Serví Parece Que No Funcioné Como Esposa Como Esposo No Funcioné Y Cuando Una Persona Siente Yo No Merezco Y Sin embargo Siente Pero Si Recibo Ese Amor Que Se Recibe Tiene Un Significado Muchísimo Mayor Porque Ese Amor Ya No Solamente Es El Amor Que Me Alegra Sino Es El Regalo Y Tiene Entonces Un Parecido Con La Manera Como Dios Nos Ama Yo Les Voy A Hacer Esta Comparación Cuando Dos Se Aman Y No Han Tenido Ni Graves Problemas Ni Graves Crisis Ni Nada Especialmente Duro La Relación Es Bonita Pero La Relación Se Parece Un Poco Una Transacción Comercial En Que Sentido En Que Yo Te Estoy Dando Mi Cariño Mi Tiempo Mi Atención Mis Detalles Tu Me Das Tus Detalles Tu Cariño Tu Tiempo Yo Soy Fiel A Ti Tú Eres Fiel A Mi Yo Te Doy Tú Me Das Está La Transacción Es 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 Bonito Es Es Agradable Pero Hay Algo Más Hermoso Todavía Que Tal Que Yo Me Haya Fallado A Mi Pareja Seriamente Pero Seriamente Y Le he Fallado A Mis Hijos Seriamente No Fue Cualquier Falla Quizás Hay Entre Ustedes Personas Que En Una Tarde Como Esta Si Se Examina En El Corazón Tienes Que Decir Oye La Verdad Que Yo He Fallado Y No He Fallado De Cualquier Manera Cuando Uno Reconoce Que Ha Fallado Seriamente Y Sin Embargo Vuelve A Encontrar Amor Ese Amor Ya No Solo Es El Amor Que El Corazón Necesita Sino Que Ese Amor Tiene Características De Regalo Y Cómo Fuemos Salvados Nosotros Con El Regalo Del Amor De Cristo En La Cruz Quien De Nosotros Puede Ponerse Delante De Cristo Crucificado Y Decir Yo Si Me 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 Esa Sangre Ninguno Ninguno Podría Decirlo Quien De Nosotros Podría Ponerse Delante De Jesús Y Decir Yo Me Me Decía Que Tú Vinieras A Esta Tierra Que Te Encarnaras Así Que Murieras Por Mí Nadie Ninguno De Nosotros Se Merece Tanto Amor Pero Jesús Nos Da Ese Amor Jesús Nos Regala Ese Amor Y Ese Amor Entonces Es Gracia Ese Amor Es Regalo Cuando Llega La Reconciliación Cuando Llega El Perdón Entonces Ya Nosotros Experimento Amor Sino Que Experimento Regalo Dios Me Ama Y Lo Puedo Experimentar En la Manera Como Mi Familia Me Ama Pensemos En un Papá Que Quizás Ha Cometido Muchos Errores Le Repito Todos Hemos Cometido Errores Y Le Repito Todos Todos Hemos Decepcionado Incluyéndome Por supuesto Todos Imaginamos un papá Que Es consciente De eso Es consciente De que ha decepcionado Y ha decepcionado Seriamente Ese es el caso De este papá Y este papá Que ha decepcionado Seriamente Tiene una conversión Él se encuentra Con Dios Y esas historias Suceden Esto no es fantasía Esas cosas pasan Y este hombre Se encuentra Con Dios Y su vida Cambia Que es lo que Él descubre El regalo Del amor De Dios Porque me ama Dios Será porque Yo lo merezco No Me ama Dios Porque Dios Es tan bueno Que ha querido Regalarme De su amor Para que yo Tenga vida Y para que tenga Vida abundante Pero este papá Que se convierte Y que vuelve a Dios De todo corazón Se encuentra también Con el amor De su familia Y empieza a sentir Que el perdón Es una realidad En su casa Empieza a sentir Por ejemplo Que sus hijos Pueden perdonarlo Que su esposa Puede perdonarlo Y cuando Él siente eso Cuando él experimenta Eso que está Experimentando Literalmente Algo Divino Hay que pensar Que en nuestra cultura El adjetivo divino Lo tenemos Tan Maltratado Porque lo usamos Para todo Ay ese peinado Te quedó Divino 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 Vivo un vestido Divino Que pesar En realidad Es una ofensa Al segundo mandamiento De la ley de Dios No usarás el nombre De Dios en vano Yo les invito A ustedes Respetuosamente A que evitemos Ese uso De la palabra Divino Divino Reservado Para esto Cuando un papá Que ha decepcionado A su familia Encuentra el perdón Y el cariño Y el abrazo Y la cercanía Que siente Siente algo divino Eso es de Dios Tiene una experiencia Del amor de Dios En su familia Pablo VI Esto decía La familia Tiene que ser La iglesia doméstica Es decir El misterio Del amor de Dios Que se celebra En la iglesia Es el mismo misterio Que debe celebrarse En la familia Bueno Aquí terminamos La primera parte De esta charla La primera parte En que consiste Repito Recapitulo Y resumo Primero Los seres humanos Decepcionamos Lamentablemente Pero así sucede Segundo Todos entonces Necesitamos perdón Tercero La decepción Es una cosa Desagradable Y triste Pero Cuarto paso En ciertas circunstancias Si el amor Logra abrirse camino Lo que era Una tristeza Y lo que era Un fracaso Y lo que era Un desastre Se convierte En un testimonio De alegría Y de amor Por eso Estamos aquí Porque creemos Que eso Es posible Ahí termina La primera parte Ahora vamos Con la segunda parte La segunda parte Es esta ¿Qué sigue Después del perdón? Que es realmente La parte central De nuestra enseñanza Hoy ¿Qué sigue Después del perdón? Quizás Es una Pregunta Que puede parecer Extraña Pero va a ser ¿Qué falta? Miren lo que sucede Hay personas Que Vamos a hacer Una comparación Así muy elemental Con un automóvil Con un carro Como ustedes saben La mayor parte De los automóviles Lo que llamamos Los de caja Los automóviles De caja Pues toca hacer Los cambios ¿No? Las distintas velocidades Que primera Segunda Y para eso Se utiliza Un pedal Que Se supone Que uno debería Pronunciar algo así Como Clutch El clutch Se volvió En colombiano El cloche Entonces El cloche O el embrague Es el pedal Que uno oprime Para que se suelten Los engranajes Cambia la velocidad Y se vuelve En acoplar Ese es El embrague Que nosotros En colombiano Decimos El cloche Si una persona No sabe sacar El cloche Es decir Si no sabe hacer La operación De desembragar Y embragar Nuevamente ¿Qué sucede? Sucede Que empieza A dañar El disco Porque eso Tiene un disco El cloche Tiene un disco Empieza a dañar Ese disco El automóvil Puede funcionar Pero se gasta El motor Se dañan Otras piezas Finalmente Lo que debía durar Dos años O cinco años Dura tres meses Vamos al taller En el taller Se repara El automóvil Ya está listo Sale la persona Repararon el carro Pero no repararon El pie Es decir El pedal Quedó bueno Pero el pie Sigue igual Entonces Eso es lo que Le sucede A muchos Conocen El perdón Experimentan El perdón Pero luego La vida Sigue por donde Iba Y así No es Ese es Un ejemplo Le voy a dar Otro ejemplo La persona Que tiene una operación Por ejemplo Algunas personas Ha tocado operarlas Para sacarles La vesícula Usualmente La persona Que tiene una operación De esa clase Tiene que cambiar Su manera De alimentarse Entiendo yo Por ejemplo Que La persona Que queda Sin vesícula Tiene que disminuir Sustancialmente Las grasas Porque no va a poder Digerirlas Igual que antes Es decir Esa operación Implica Un cambio Que deben Practicar Antes La persona Común Y corriente Venga Ese chicharroncito De cien de patas Eso si está Muy bueno Sin ningún Problemo Y él Tenía Esa clase De salud Pero después De la operación Las cosas Cambian Ya no eres El mismo Ya tú no puedes Volver A lo que antes Hacías Lo que antes Podías hacer Y no pasaba Nada Ahora Ya tiene Que cambiar Entonces ¿Qué es lo que hace Un buen médico? ¿Qué es lo que hace Una buena Institución De salud? De salud Terminada La operación Se le dice Al paciente Mire Usted Ya está bien Todo en orden Sus Indicadores Que la creatinina Que la bilirubina Que los glóbulos blancos Todos sus indicadores Están muy bien Pero Tenga en cuenta Que hay una dieta Usted me va a cuidar De esta dieta De ahora en adelante Esas comparaciones Tan elementales Nos sirven Para descubrir Lo que sucede Con el perdón Después del perdón Hay que ponerse a dieta Ustedes dirán Bueno Pero como hay autoridad Moral de este hombre Mire Después del perdón Hay que ponerse a dieta Es decir Hay comportamientos Que tienen que cambiar En nosotros Después del perdón No hay que volver A ser lo que éramos Y este es El primer punto Dentro de esta segunda parte Acuérdate que estamos En la segunda parte De nuestra enseñanza Y dentro de nuestra segunda parte El primer punto Que quiero destacar Es ese ¿Y por qué lo destaco? Porque casi siempre El error que cometemos Incluso si llegamos A perdonar El error que cometemos ¿Sabes cuál es? Que creemos Que perdonar Es devolver Una película Creemos Que perdonar Es Aquí no ha pasado nada Creemos Que perdonar Es Devolverse Al pasado Por ejemplo La parejita Se quiere mucho La parejita Se entiende La parejita Se ama Pero resulta Que en un momento dado Van a una fiesta Y este hombre No sabe medirse Con el licor Y entonces Este hombre Se pega A una borrachera De perdonzosa Y resulta Que para más tragedia Era una reunión En casa De la novia Y el hombre Resulta Insultando Madreando Peleando Con toda la familia De la novia Es decir Me dio Las cuatro Ese es Un error Gravísimo Esa relación Probablemente Se acabó ahí O si no Está en grave Peligio De acabarse Bueno Pero Llega también El perdón Vienen Las disculpas Pues Si yo sé Que tengo Que corregirme Te vuelvo A decir Mira Realmente Yo no soy así No sé Que me pasó Esa vez Discúlpame Perdóname Y vamos a suponer Dentro de este relato Que llega El perdón Si llega El perdón Lo que la gente Imagina es O lo que muchos Imaginan es Ahora Que ya estamos Perdonados Quedó borrado Ese episodio Vergonzoso Ese episodio Triste Quedó borrada Esa recepción Ya eso quedó borrado No No queda borrado Y es Un engaño Tonto Creer Que queda borrado De hecho No es bueno Que quede borrado Aquí me parece Que hay un malentendido Hay mucha gente Que cree Que La cumbre Del perdón Es el olvido Por eso Se dice Que Cuando una persona Habla de que yo Perdono Pero no olvides Que no ha perdonado De verdad Cuando se Razona De ese modo Es como si se dijera Que la cumbre Del perdón Es el olvido Permítanme que les diga La cumbre Del perdón No es el olvido El perdón El perdón El perdón El perdón El perdón El perdón No consiste en olvidar Y se lo voy a demostrar Muy fácil Si a ese hombre Se le olvida El escándalo Que causó La vergüenza Que hizo pasar El dolor Que provocó Si a él Se le olvida Eso Lo más probable Es que en la siguiente Navidad La vuelva a hacer O sea Que El perdón Es un camino Pero la cumbre Del perdón No es el olvido Entonces Perdonar ¿Qué es? Y aquí pasamos Al segundo punto Dentro de esta Segunda parte Si la cumbre Del perdón No es el olvido Entonces ¿Qué es Perdonar? Y le voy a dar Esta definición Que le va a servir Para los próximos 64 años Por lo menos Ya después Usted encontrará Otras luces Que le guíen Para el resto De su vida Mire ¿Qué es perdonar? Perdonar es Aprender A recordar Aprender A recordar Porque hay Maneras De recordar Hay maneras De recordar Yo puedo Recordar Con odio Yo puedo Recordar Con venganza Yo puedo Yo puedo Recordar Con depresión Yo puedo Recordar Con tristeza O yo puedo Recordar Con esperanza Yo puedo Recordar Con sensatez A mi me parece Muy importante Que ese hombre El de la borrachera Esta No olvide Él no debe Olvidar Pero cuidado No cualquier Recuerdo Le sirve Si él Recuerda A esa borrachera Pensando Pero estaba Buena Esa cerveza Hombre No es por ahí Por ahí Ese recuerdo No sirve Si él Recuerda Esa borrachera En tónica De Autojustificación Que es una actitud Que a veces tomamos Bueno, tanto los hombres Como las mujeres Pero yo voy a hablar Aquí el caso del hombre Es una tónica Que tomamos Muy fácilmente Los hombres No, yo tengo derecho Al fin y al cabo ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Tengo derecho Hombre una vez que otra Que uno Eche una canita al aire Tengo derecho Si yo recuerdo Pero lo recuerdo Con autojusticia Justificación Tampoco sirve Entonces más bien Miremos este otro caso Que recuerda Y recuerda Con depresión Y recuerda Y dice La verdad Que yo he sido Un fracasado Yo nunca pude Hacer nada en la vida Ni siquiera Acabé mis estudios He sido Un desastre En los negocios No supe Enamorar a esa mujer La decepcioné ¿Dónde fue que me quedó El cianudo? Ven a ver Ese recuerdo Tampoco sirve No sirve El recuerdo Con amargura Ni con venganza Ni con cinismo Ni con autojustificación Ni con autojustificación Eso de parte del hombre Ahora podemos De parte de la mujer En esa misma historia La mujer puede recordar Siguiendo el ejemplo Y siguiendo las palabras De algunas amiguitas Que ella tiene Porque hay amigas Para todo Entonces ella tiene Unas amiguitas Que entonces le dice Mire Así como Él se la hizo Hágaselo a usted Hágaselo a usted Entonces ese es el recuerdo Con desquite Entonces ella esperará La oportunidad De producir Escándalo Vergüenza Eso que ella sintió Hacérselo sentir a él Esa es una manera De recordar Pero por supuesto Esa manera de recordar No va a servir Y qué dolor Que hay mujeres Que caen en esa trampa Él le fue Y le fue A usted Hágasela Hágasela Para que él sepa Él utiliza Un lenguaje Vulgar Grossero Obseno Pues aquí le tengo Este librito 288 Palablotas Para casos de emergencia Suélteselas De a 6 Y de a 7 Él intentó Agredirla Y qué pasó Con el garrote Que leí la semana pasada Esa es una manera De recordar Recordar Con venganza Recordar Con desquite Pero ya dijo Se atribuye a Gandhi Esa frase Ojo por ojo Y el mundo Acabará ciego El desquite No sirve Hay otra manera De recordar Que era Que se acostumbraba En algunos hogares Hace mucho tiempo Ay verdad Que es que yo soy mujer Y a la mujer Lo que le toca Es eso Es lo que me toca A mí Menos mal Pues por lo menos Esa noche No mató a alguien Y qué tal Que hubiera matado a alguien Por lo menos No mató a alguien Entonces A mí como mujer ¿Qué es lo que me toca? Pues eso Ayudar A que él se ponga La pijama Limpiarle el vómito Tenerle al otro día Alguna bebida fría Porque como yo soy mujer Entonces yo tengo que acordarme Que yo soy mujer Y a mí como mujer Lo que me toca es eso Eso no es Es decir Ya me pasó La primera tragedia Con él Entonces ya me acordé Que así son los hombres Y ya me acordé Que yo soy mujer Y ya me acordé Que yo tengo que vivir así No Nunca No puede ser Eso no es Hay otra manera De recordarle a la mujer Que es El uso Humillante Del pasado Queda de encontrarse En un almacén A las cuatro de la tarde El hombre llega A las cuatro y veinte No estaría por ahí tomando ¿No? Restregar Refregar El pasado Lamentablemente Es algo que muchas Mujeres Hacen Y lo hacen Porque suele ser Su arma Se sienten Físicamente Más débiles No quieren Dejar pasar El dolor No quieren Que ese dolor No se tome En cuenta Entonces ¿Qué? Pues la estrategia De ellas es Una especie De venganza De larga duración Una especie Una especie De pena Perpetua Entonces Si el hombre Cometió Una infidelidad Cualquier cosa Que suceda Cualquier cosa Que salga A la televisión Cualquier muchacha Que aparezca Por la calle Cualquier cosa Que él quiera comprar Todo le sirve A la mujer Acuérdense Que la mujer Tiene el cerebro Súper conectado Les podemos hablar En otras Charlas La mujer Tiene un cerebro Súper conectado Y por eso La mujer Inmediatamente Relaciona Y la mujer Vive el pasado Y vive las heridas Del pasado Como si fueran presentes Entonces Un experimento Muy sencillo Que usted puede hacer Con una amiga suya Pero no lo vaya a hacer Es este Si su amiga Sufrido una decepción Póngase usted A hablar con ella Sobre qué La decepcionó Y quién la decepcionó Que usted le puede Reproducir Exactamente El mismo cuadro Del día Que la decepcionaron Ese es un problema Pues yo digo Del cerebro femenino Quiere decir Que no hay problema De la mujer Es un problema Del cerebro femenino El cerebro femenino Es un cerebro Hiper conectado Y eso hace Que la mujer Pueda revivir Con extraordinaria Fuerza El pasado Lo cual es una tragedia Cuando se trata De recordar Cosas decepcionantes Por supuesto Esto también Significa que Las mujeres Entonces gozan Mucho más Los hijos Y por eso Las mujeres Las que son mamás Siempre están Imponiendo Sobre nosotros La imagen De lo que nosotros Fuimos Y por eso Se dice Que a las mujeres A las mamás Los hijos Nunca les crecen Porque siempre Están imponiendo Sobre imponiendo ¿Cierto? Como en Photoshop Como en esos programas Imponiendo una imagen Encima La mamá Siempre pone La imagen Del bebecito Que fue Resulta que El bebecito Se volvió Sicario Y ya mataba A cuatro Pero es mi bebecito Porque los hijos Nunca crecen Entonces Ojo con esto Queridas damas Tengan en cuenta Que su cerebro Tiene superpoderes Tengan en cuenta Que su cerebro Está hiperconectado Y tengan en cuenta Que si ustedes No aprenden A manejar su cerebro Y los recuerdos De su cerebro Ustedes van a volver Miserable su vida Y van a volver Miserable la vida De su pareja Porque yo conozco Gente Que han pedido Perdón Se ha arrepentido Jamás ha vuelto A hacer lo mismo Se ha corregido Con ese cariño Con esa devoción Tratando De rescatar El hogar Y ella No pilla De oportunidad Para estarle Recordando Acuérdense Que me la hizo Cuidado por eso Pero que no se me engañe Pero que no me la pueda hacer Y sale Y el veneno Y el veneno Y por qué hace eso La mujer Porque no encuentra Otra manera De vengarse Pero es venganza Eso no lo quiere Dios Eso no sirve Eso no está bien Pero fíjense Cómo cada uno Se puede equivocar También el hombre Dijimos Que a veces Aprovecha Para justificar Lo suyo O sea Esto tiene que ser La familia Yo no sé Cómo explicarme Mejor Que estos temas Tienen que darse Es en la familia El hombre Tiene que hacer Su parte Y la mujer Tiene que hacer Su parte Esto es la familia El perdón Y aquí vamos Con el tercer punto Dentro de la segunda Parte de nuestra enseñanza El perdón Es una realidad Familiar Y eso significa Que todos Tienen que dar Lo suyo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que el hombre Si ha fallado El hombre Lo mismo La mujer Cuando falla Lo cual Es otro problema Me disculparán Las damas Aquí Argueña Profunda Me disculparán Las damas Pero a las damas Les cuesta Muchísimo Trabajo Pedir perdón Y una De las razones Es porque Los pecados De los hombres Son pecados Usualmente Más externos Más visibles Más verificables Los pecados De la mujer Son más sutiles Más escondidos Más en el corazón Quedan así Como en el susurro Entonces Cuidad a las mujeres Que ustedes No piden mucho perdón Y además Hay mujeres Que toman Este criterio Si yo Me disculpo Con él Él me va a hacer Lo mismo Que yo le hago Es decir Hay mujeres Que sienten Que tienen que Mantener la balanza Desnivelada En contra del hombre Y por eso Sienten que no pueden Reconocer ningún Defecto suyo Como mujeres Porque el día Que ellas Reconozcan un Defecto suyo Entonces Ya no Tendrán La misma capacidad De elegirse Como jueces Implacables De ir Desgraciado Que me he ido De la primera Hay que tener Mucho cuidado Con eso Ser mujer Es lo que Dios Hizo para ti Es tu bendición Cada una De las células De tu cuerpo Te habla De ese don Precioso De vida Que eres tú Y que tú Puedes transmitir A través de la maternidad Pero no solo A través de la maternidad Ser mujer Es un don Precioso de Dios Pero ten cuidado Tu cerebro Está hiperconectado Y tu soberbia Es sutil Son las dos Advertencias Que hago a las mujeres Tu arrogancia Es sutil Como mujer Y por eso No te gusta pedir perdón Porque no quieres Abrir una puerta Para que un día Te puedan atacar Pero tú sabes Que te equivocas Y lo sabes Cuando hablas Con tus amigas Entonces ¿Qué es perdonar? Perdonar es Aprender a recordar Y aprender a recordar ¿Qué significa Para esta mujer? Ya les cantamos No se trata Simplemente De respegar el pasado Ni de utilizarlo No se trata De venganza No se trata De resignación No se trata De resignación Un matrimonio No se constituye Entre una persona Abusiva Y una persona Resignada Eso no es matrimonio Eso no es familia Terminemos esta segunda parte De nuestra enseñanza Ya vamos llegando A la conclusión también Terminemos esta segunda parte Diciendo algo Que creo que puede servir Si perdonar Es aprender a recordar ¿Cuál ha de ser El criterio Para aprender a recordar? Yo di una serie De ejemplos De cómo no Debe hacer las cosas El hombre Por ejemplo Autopjustificándose O hundiéndose En depresión No sirvo para nada Sobre el desastre No hice nada Aquí no salí con nada Tres tensión Ese es El rojo Di unos ejemplos De lo que no Debe hacer La mujer Por ejemplo Resignarse Vengarse Tener ahí Siempre Un as aquí Bajo la manga En cuanto suceda Cualquier cosa Empezó a tomar Otra vez Cuidado con esos amigos Porque acuérdense Esos de los que se emborrachan Venga Venga para acá No se monte Con tanto borracho Eso es venganza Eso se llama venganza Es una venganza Sutil Dice uno Pero resulta que también Los venenos sutiles Matan Matan el amor Matan la esperanza Matan el futuro Entonces terminemos Esta segunda parte De nuestra enseñanza Con esta pregunta Y entonces Si aprende ¿Cómo es? Si perdonar ¿Cómo es? Si perdonar Si perdonar ¿Es qué? Aprender a recordar Aprender a recordar Si no se va a llevar Nada más de esta charla Lleves esa frase ¿Cómo es? Aprender a recordar De ahí va mejor Hay unos que todavía No se convencen Entonces vamos Otra vez El coro No, la escuela Doña Rita ¿Cómo es la frase central De nuestra enseñanza hoy? Que no se va a llevar Aprender a recordar Eso sí Eso sí Entonces uno se pregunta ¿Y yo cómo puedo Aprender a recordar? Hay un criterio Muy hermoso Que proviene De distintos textos bíblicos Ustedes recuerdan Que Jesús por ejemplo Perdona a aquella mujer Adúltera La que iban a matar A pedradas Muerte que me parece Sumamente dura Por supuesto Jesús La libra De esa condena Y cuando quedan Solo Jesús Y la mujer Jesús le dice Esta pregunta Nadie te ha condenado Ella responde Nadie señor Y él le dice Yo tampoco Te condeno Vete Y no El que es más Bueno Ese es un criterio Sobre todo Para la parte Que ha ofendido El que ha sido mentiroso Soy yo Entonces Lo primero Que me dice Cristo Es Se le acabó La mentira Hermana Porque no hay nada Más horrible Después de una ofensa Que el cinismo Posterior a la ofensa Si hubo una infidelidad Y la infidelidad Fue mía Lo primero Por supuesto Es la infidelidad Sale de mi vida Ya Y de todo Y para siempre Eso tiene que estar claro Pero aún más todavía Hagámonos esta pregunta Que parece infantil ¿Para qué nos perdona Dios? No preguntamos ¿Por qué? Porque Dios nos perdona Porque nos ama Eso está claro Pero la pregunta no es ¿Por qué nos perdona Dios? Sino ¿Para qué Nos perdona Dios? ¿Cuál es el propósito Del perdón Que hemos recibido? Y encontramos Algo maravilloso Y es una expresión Que se repite En los escritos De San Pablo Él la dice De distintas maneras Pero la podemos Sintetizar Con esta frasecita Nueva vida Para Dios El perdón Es como una nueva creación Es una nueva vida Hace unos minutos Nos referimos A la falsa idea Del perdón Como un volver al pasado Aquí no ha pasado nada Aquí no ha sucedido nada Eso no funciona Uno siempre se sigue acordando De las cosas Eso no funciona Entonces ¿Para qué es el perdón? El perdón Es para crear futuro El perdón Es para crear futuro Entonces ¿Qué tiene que hacer usted? Vamos a suponer El caso de una mujer Que tiene su cerebro Típicamente Hiperconectado ¿Cómo puede la mujer Educar a su cerebro Para que su cerebro Sea un aliado? Mujer Tú tienes un cerebro Que es poderosísimo Eso está demostrado Muchas veces Antes Se decían Las mujeres Descuellan más En temas de lenguaje Los hombres más En matemáticas El razonamiento espacial En parte En parte Y en parte No Si una mujer Recibe suficiente Educación Puede tener El cerebro Increíblemente Completo No solo Complejo Sino Completo Y ese cerebro Femenino Es una maravilla Pero cuidado Tu cerebro Es interconectado Eso significa Que tú tienes Que aprender A educar Tu cerebro Para que tu cerebro No sea un estorno En tu futuro Yo lo digo aquí Para la mujer Pero en realidad Todos tenemos Que hacer eso Todos tenemos Que hacer eso Mire ¿Qué quiere decir Educar el cerebro? Tú tienes Que forzar A veces me logra Entender Hacer entender Fuerza tu mente A que piense ¿Qué sigue En el futuro? Sitúate En el futuro ¿Qué relación Voy a construir Yo con esta persona Que ya sé Que tiene Este bache Que ya sé Que tiene Este error Que ya sé Que tiene Esta realidad Que no me gusta Porque finalmente ¿Qué es una decepción? Una decepción Es el descubrimiento De un vacío De un faltante Eso es lo que significa La palabra Defecto Defecto Quiere decir Lo que no está hecho Lo que no quedó hecho Lo que está incompleto Entonces Si ya te decepcionaste Si ya encontraste Lo que no está hecho Lo que está incompleto Lo primero es Asumir Ahora que ya sé Que este es un ser humano Incompleto Un ser humano Que tiene un faltante Un ser humano Que tendrá que trabajar Mucho en esta área De su vida Ahora que ya tengo Claro eso ¿Qué va a hacer Nuestro futuro? Porque el error Que prometen Muchos Hombres y mujeres Pero perdónenme Más le sucede A la mujer Eso es lo que les puedo Contar de los años De sacerdocio Que Dios me ha concedido Lo que le sucede Mucho a la gente Es que llegan Aquí está el muro Este muro Es con el muro Con el que yo me estrellé El muro Con el que yo me estrellé Es Mi pareja No es como yo quería Que fuera Entonces ¿Qué pasa? Lo que es inteligente hacer Y eso es lo que significa Educar tu cerebro Es llegar a esta conclusión Pues no es como yo creía Y no es como yo quería Pero es Con eso que es ¿Qué se puede hacer? Eso es lo inteligente Ahora ¿Qué es lo necio? ¿Qué es lo tonto? Y qué es lo que muchas veces Va a hacer uno Uno dice Ah, pero es que no es Oye, qué problema Pero si hubiera sido Pero no es Ay, si fuera Pero no es Ay, caramba Pero ¿por qué no será? Yo quería que fuera Pero no es Y no será ¿Por qué otro sí Yo no voy a caer? Qué rabia No es Oye, no sale la persona de ahí Es como un duelo perpetuo Cuando una persona se muere Hay que hacerle un duelo ¿Cierto? Claro Se hace duelo Se hace un duelo Se muere a otra persona Se hace un duelo Pero el duelo No es infinito ¿Cierto? Incluso si se lleva el luto Se supone que se lleva el luto Por un tiempo Y después termina el luto Y la vida sigue ¿Sabes qué es perdonar? Perdonar es enterrar Lo que no era Ay, yo hubiera querido Que mi pareja Fuera perfecta Que nunca me engañara Que nunca me vendiera Que tuviera Todos los valores Que se expresara No sé Que fuera como Como eso Que había uno en las novelas Bueno Entonces Yo tenía esa idea Tenía ese deseo Pero no es Así no es Y que yo me lamente Y me estrené con el muro Doscientas veces Quinientas veces Diciendo ¿Por qué no ir? ¿Por qué? ¿Por qué no ir? Eso no sirve Yo lo que tengo que pensar Es un ser humano Que tiene ese defecto Hay que trabajar En ese defecto Porque tampoco se trata De resignarse Cuidado Yo no soy Me cuesta De no ser un predicador De la resignación Yo no estoy diciendo Resígnese Ahora Hay un área En el que hay que trabajar En la vida de esa persona Hay un área En el que yo tengo que trabajar Como parte de esto Que se llama pareja Como parte de esto Que se llama familia Hay un área En la que hay que trabajar ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es perdonar? Perdonar es hacer un duelo ¿Qué sigue después del perdón? Después del perdón Lo que sigue es un duelo Hay que hacer un duelo ¿Por qué un duelo? Porque Esa mujer Que yo esperaba No es así No es Nunca fue capaz De entender Lo que yo hubiera querido Que entendiera Ahora ¿Qué hago? Me paso el resto De los días De mi vida Diciendo Ay, yo hubiera querido Pero no es No, no es Y si No, no es Pero no es No es Bien ¿De qué sirve eso por Dios? Mucho más inteligente Es decir Sé que esta persona Tiene este problema Hay que trabajar en ese problema Hay que asumir Hay cosas donde las personas No van a poder más Por ejemplo Si yo quería Que a mi esposo Que yo hubiera querido Un esposo Que hablara Siquiera cuatro idiomas Siquiera Ay, qué hermosas Esas esposas De diplomáticos Y el esposo sale Y saluda En alemán Y luego habla En francés Y luego hace un discurso En inglés Y luego me dice Te quiero En español Y esa sería mi pareja Perfecto Pero me encuentro Con este tipo Que por ahí Tiene Chicha Mascao Español Mal hablado Boyacense Incipiente No, no No me sirve No me sirve Nos decepciona Entonces Yo no puedo esperar Que ahora Como voy a trabajar En mi pareja Entonces Les someteré A cursos de ruso De alemán De inglés De francés A ver mijo Aprenda Aprenda Si se destalle Esa cabeza Pero aprenda Uno tiene que distinguir Lo que es deseable Lo que a mí me gustaría De lo que es deseable Es delido Son dos cosas distintas Por ejemplo Que mi pareja Sea fiel a mí Que mis hijos Sean agradecidos Conmigo Que mis papás Me den un margen De libertad De autonomía Eso es Delido Pero Hombre Que bonito Haber tenido un papá Yo que quiero montar Mi negocio Un papá Que un día Me dijera Oiga Mija Toma estos 600 millones Que le pueden servir Para un comienzo Toma esos 600 millones Que bonito Hombre Tener un papá Así Un papá Por más Que yo me estrelle Contra ese papá Es muy difícil Que él me firme El cheque De los 600 millones Eso no es debido Yo puedo esperar De mi papá Una serie de cosas Pero no todo Lo deseable Es Debido Entonces yo tengo Que trabajar En lo debido Y tengo Que negociar Lo deseable Escriba Esa frase Que le va a servir De por Dios Escriba Esa frase Tengo que Trabajar En lo debido Y tengo Que negociar Lo deseable Entonces A mi me fascinaría Que mi esposo Hablara esos cuatro idiomas Pero Empiezo a darme cuenta Que con trabajo Se convierte En uno de esos Que speak english Y entonces Bueno pues Hasta ahí llegamos Es decir Hasta ahí se pudo No se pudo más En lo deseable Negociar Lo Deseable Trabajar En lo Debido Lo debido Es innegociable Eso es Porque así debe ser Pero no hemos dado La respuesta final Y la respuesta final Es esta ¿Sabes como hay que Aprender a recordar? Aprender a recordar Mirando ¿Qué se puede Construir? Si yo Soy mujer Tengo una decepción Con mi esposo Y tomo la costumbre De restremarle En la cara A la borrachera ¿Eso ayuda A construir Un nuevo futuro? Entonces Eso lo quito En mi vida Entonces Tiene que educar Su cerebro Cuando uno Habla de estos temas De educar el cerebro Entonces hay personas Que dicen No, pero es que Es muy difícil Porque yo tengo Esa imagen aquí Es que yo veo Yo me acuerdo Cuando mi esposo Se subió en calzoncillos Allá a la mesa Comedor de mi papá Y dice Yo tengo esa imagen aquí Y aquí la tengo Tengo esa imagen aquí Y aquí no se me sale Yo como me voy a quitar ¿Cómo me voy a quitar eso En la cabeza? Señora Permítame que le explique Así como usted Tiene que trabajar El socio El cerebro Quitando esas imágenes Cada uno De nosotros Tiene que quitar imágenes Le voy a dar este ejemplo Resulta que antes Que ustedes se casaran Su esposo Era adicto A la pornografía Tiene una cantidad De imágenes aquí ¿Usted quiere que su esposo Siga recordando Esas imágenes? No, no, no O sea ¿Usted espera que él De alguna manera Limpie su mente De esas imágenes? Sí ¿Le gustaría que él Las consopara? No, no, no ¿Que las quiten? Sí Pues si usted espera Que su esposo Saque esa porquería De su cabeza Usted espera Que él limpie Su cabeza De eso Usted tiene que aprender A limpiar su cabeza ¿Y qué es limpiar la cabeza? Limpiar la cabeza Es aprender A recordar Sin disparar el odio Esa es una realidad De mi esposo Es una realidad Que nos hizo pasar Un ridículo espantoso Esa es una realidad Que está ahí Está en el pasado Y estamos trabajando En un ¿En un qué? ¿En un qué? En un futuro Estamos trabajando En un futuro ¿Qué sigue después del perdón? Después del perdón Sigue el duelo Y ponerse a trabajar En el futuro ¿Y qué es trabajar En el futuro? Asegurar lo bebido Y negociar lo deseable Estuvo dicho Ahí termina la charla Fíjese que sí resistió Yo no sabía Si iba a llegar Al final de la charla Sí llegó Se la resumo El perdón El perdón Lo necesitamos todos Sí Esa fue la primera parte De la charla ¿Qué sigue después del perdón? Sigue El duelo Hay que hacer el duelo Porque se me murió La imagen que yo tenía El duelo Y después del duelo ¿Qué sigue? Trabajar en el futuro ¿Qué es trabajar en el futuro? Es Asegurar Lo debido La relación tiene que tener Unos parámetros Una claridad En eso nuestra iglesia católica Es maravillosa Y Y Negociar Negociar lo deseable Eso le toca también al hombre Pregúntele al hombre ¿Cuáles son las medidas? No las medidas que va a tomar él Sino las medidas que quisiera Que ella tomara O a lo mejor Las medidas que quisiera Que ella tuviera Pero el hombre va Dándose cuenta Que no todo lo deseable Eso puede Entonces él dice Hombre yo quisiera Noventa Sesenta Noventa Esas son las signas Que dicen siempre ¿No? Noventa Sesenta Noventa Pero debo conformarme Con cien Ciento Diez Ochenta y ocho O las que sean Eso es dentro de lo deseable Dentro de lo deseable ¿Qué toca? Negociar Negociar En lo debido Ahí sí Ahí sí toca estar muy firme Pero en lo otro Toca negociar Entonces le decía Por ejemplo Una vez peleando Ahí entre esposos Le decía La esposa Al esposo Le decía No es que yo por ejemplo Quisiera que usted tuviera más cuello Es difícil Aparte es difícil De negociar No es que yo quisiera Que usted tuviera Más cabello Que sus ojos fueran De otro color No es que yo quería Casarme con otro Lo que quería Escribir ¿Ven? Entonces Último resumen A veces alcanzamos Con el favor de Dios A resumir Todo así En una o dos frases Todos los seres humanos Decepcionamos Necesitamos el perdón Pero de la decepción Puede salir algo positivo Porque nos da una experiencia De la gracia Del amor Que regalo Primera frase Salió bonita Salió limpiesita Bonita Segunda frase Después del perdón Lo que sigue es Un periodo de duelo Para asumir La realidad De la persona O personas Con las que estamos Y después del duelo Trabajar en la relación Tercera frase ¿Y cómo se trabaja En la relación Después del perdón? Respuesta Se trabaja De la siguiente manera Asegurar Lo que es debido Y negociar Lo que es deseable Y de ese modo Ustedes son felices Y comen perdices Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Que me ha bendecido La gracia En el futuro De los hijos Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!